Música Realicemos el siguiente ejercicio sobre cálculo del subespacio ortogonal de un subespacio. Tenemos el subespacio S que aparece en pantalla, es un subespacio de R4, pues nos piden que calculemos su subespacio ortogonal, donde en R4 estamos considerando el producto escalar canónico. Bueno, sabemos que el subespacio ortogonal de S, pues son los vectores, vamos a escribir, X1, X2, X3, X4 de R4, tales que al multiplicar estos vectores por todos los de S, nos da cero con el producto escalar, tales que el producto escalar de X1, X2, X3, X4 por cualquier vector de S, esto te da cero para todo W perteneciente a S. Bueno, sabemos de una propiedad anterior que que estos vectores sean ortogonales a todos los vectores de S es equivalente a que estos vectores sean ortogonales a los vectores de un sistema generador de S, o sea que estos serían los vectores tales que son ortogonales a este vector, a este vector y a este vector a la vez, porque eso es un sistema generador de S, ¿vale? Pero, claro, sistema generador puede tener más vectores de los necesarios, entonces, si tenemos ahí más vectores de los necesarios, si nosotros ahora calculamos el ortogonal con este sistema generador, igual obtenemos más ecuaciones cartesianas de las necesarias para describir este subespacio ortogonal. Entonces, siempre es conveniente, cuando tienes un sistema generador, obtener una base. ¿Por qué? Pues porque así el número de ecuaciones va a ser menor y vas a tener una forma de describir ese subespacio ortogonal más sencillo. Así que, lo que vamos a hacer es ahora obtener una base de S. Esto no sería necesario, se podría hacer perfectamente con esos vectores, pero ya sabes que podrías tener alguna ecuación más de las necesarias y, por lo tanto, pues yo creo que queda mucho más elegante si ponemos las ecuaciones justas. Entonces, vamos a obtener un sistema equivalente al sistema que genera S, pero más sencillo. Escribimos una matriz donde los vectores fila son los vectores del sistema generador de S. Y ahora hacemos ceros sobre las filas. Ya sabes que haciendo ceros sobre las filas, pues las matrices que vayamos obteniendo, los vectores fila, pues constituirán un sistema equivalente. Al sistema generador de S y, por tanto, generarán también a S. Entonces, hacemos cero con las filas. ¿Qué número hay que multiplicar al uno tal que al sumarlo con menos dos no es cero? Claramente dos. Hacemos dos por la primera fila más la segunda fila. ¿Qué número hay que multiplicar al uno tal que al sumarlo con menos uno no es cero? Claramente, pues sumamos esas dos filas. O sea, hacemos uno por la primera fila más la tercera fila. Entonces, aquí tendríamos la primera fila, es la que hace cero, la copiamos. Y ahora la segunda fila la sustituimos por dos por la primera fila más la segunda fila. Dos por uno, dos, menos dos, cero. Dos por menos uno, menos dos, más uno, menos uno. Dos por dos, cuatro, más uno, cinco. Y dos por una, dos, más uno, tres. Ya sustituimos la tercera fila por uno por la primera fila más la tercera fila. O sea, sumamos la primera y la tercera fila. Uno más menos uno, cero. Menos uno más cero, menos uno. Dos más tres, cinco. Uno más dos, tres. Entonces, observa que aquí tenemos la segunda y la tercera fila iguales. O sea, que tenemos un vector en el nuevo sistema generador repetido. Ya sabes que las repeticiones no son necesarias. Entonces, nosotros para el sistema generador podemos ignorar este vector de aquí. ¿Vale? Atención, como equivalencia de matrices, pues lo que hacemos es ignorarlo, no quitarlo. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos eso, pues se llega a que ese también sería el subespacio generado por el uno menos uno, dos, uno. Y cero menos uno, cinco, tres. Observa, aunque no haría falta aquí decirlo, que tenemos la diagonal aquí distinto de cero. Debajo de la diagonal todos los elementos cero. Entonces, estos vectores son linealmente independientes. O si quieres, porque no son proporcionales y entonces constituyen una base. O sea, el conjunto formado por el uno menos uno, dos, uno. Y cero menos uno, cinco, tres. Es base de S. O sea, que la dimensión de S es dos. Y con una base, pues sí que vas a obtener las ecuaciones justas de S ortogonal. Porque ahora trabajamos con este sistema generador aquí. Entonces, los vectores de R4, tales que son ortogonales con todos los de S, pues son aquellos vectores que son ortogonales con todos los vectores de un sistema generador de S. Y, por lo tanto, con los vectores de esta base. O sea, que esto serían los X sub uno, X sub dos, X sub tres, X sub cuatro, pertenecientes a R4, tales que, ahora multiplicado por el primer vector de la base, te da cero. X sub uno, X sub dos, X sub tres, X sub cuatro, multiplicado por el uno menos uno, dos, uno. Esto te da cero. Y, también multiplicado por el segundo vector de la base, pues te da cero. X sub uno, X sub dos, X sub tres, X sub cuatro, por el vector cero menos uno, cinco, tres. Pues esto te queda cero. Y entonces, esto ya está. Simplemente hay que desarrollar esos productos escalares y obtenemos ahí ecuaciones cartesianas. Estos serían los X sub uno, X sub dos, X sub tres, X sub cuatro, pertenecientes a R4, tales que, pues hacemos ese producto escalar, X sub uno por uno, que te queda X sub uno, más X sub dos por menos uno, que te queda menos X sub dos, más X sub tres por dos, que te queda más dos X sub tres. Y ahora, más X sub cuatro por uno, que te queda más X sub cuatro, esto sería igual a cero. Y, pues la segunda ecuación tendremos X sub uno por cero, eso te queda cero, más X sub dos por menos uno, menos X sub dos, más X sub tres por cinco, más 5X sub tres, y más X sub cuatro por tres, que te queda más tres X sub cuatro, igual a cero. Y ahí tenemos, pues ese ortogonal, que viene dado por estas dos ecuaciones cartesianas. Y como nos piden ese ortogonal, que no nos piden una base, pues oye, con esto, pues ya está terminado el ejercicio. ¿Vale? Entonces, ese ortogonal sería el subespacio de los X sub uno, X sub dos, X sub tres, X sub cuatro, de R4, que satisfacen estas dos ecuaciones. ¿Qué pasa si en lugar de trabajar con la base, trabajo con el sistema generador inicial de ese? Pues que lo tendrías perfectamente bien, pero en lugar de dos ecuaciones tendrías tres ecuaciones. Entonces, pues estaríamos dando un conjunto de ecuaciones redundantes. El ejercicio estaría perfecto, ¿vale? Pero así queda mucho mejor, porque estamos dando las ecuaciones justas. Estamos describiendo de la forma más sencilla ese ortogonal. ¡Suscríbete al canal!